hola saludos nuevamente amigos hoy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con la categoría fórmula e bueno como ustedes saben los equipos los equipos actuales líderes del campeonato constructor y la fórmula e me refiero a los equipos el alemán abs y el francés reno y dance confirman alineaciones para la próxima temporada de la fórmula e así que ambos 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 equipos tendrán a los mismos pilotos para la próxima temporada es decir en el equipo a daniela y lucas digrazi y en el equipo reno y dance o y dance reno como quieran llamarle estarán lo mismo sebastián bohemi y nicolas pros como sabemos los dos equipos de la de la fórmula nuevamente se han adelantado sus rivales y los actuales pilotos que ahora tienen seguirán siendo los mismos para la tercera temporada de la categoría de monoplazas eléctricos de la fia y bueno espero que tengan también mucho éxito como en las carreras anteriores como en las dos temporadas anteriores bueno en la temporada anterior y en esta en la actual porque como sabemos yo ya les dije que ya queda una sola fecha para el final de la de la segunda temporada de la fórmula e y como todos sabemos como todos sabemos se correrá en el water sea park de londres y espero que sea una muy emocionante carrera bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós que me fuera chao